México y el mundo registrarán olas de calor más frecuentes y prolongadas. Este hecho ocasionará que se rompan récords de temperaturas más seguido. De acuerdo con la UNAM, habrá islas de calor, un fenómeno que ocasiona el aumento de las temperaturas en la Ciudad de México y en las grandes urbes por el movimiento y la actividad humana. Por ejemplo, el 15 de abril se rompió el récord del día más caliente desde 1998 con 32 grados centígrados. La Comisión Nacional del Agua informó que la temperatura podría llegar hasta 45 grados en varios estados de la República entre el 15 y el 18 de abril. Por su parte, el Sistema Meteorológico Nacional anticipó que podrían ser hasta cinco olas de calor las que se podrían registrar en este 2024. Estas podrían ser más prolongadas hasta el mes de junio. También autoridades sanitarias han pedido tener identificados los principales riesgos a la salud derivados de estas condiciones climáticas, esto para tener mayor cuidado. Algunos síntomas son mareos y náuseas, desmayos y dolores de cabeza, confusión mental y presión arterial baja, calambres musculares y cansancio.